Vamos a ir con una promo muy fuerte, una promo de 12 cuotas sin interés en todos los productos, sea para bosque y jardín, industria, construcción o el agro, y también en pago anticipado o contado con un 30% de descuento. Aquí vamos con la línea completa Stihl, tradición en Sumiagro, pero bueno, también vamos a ir acompañando con otras nuevas marcas que fuimos sumando a lo largo del tiempo, por ejemplo Metabo, que es una marca alemana de primera línea, Karcher Industria, que ahí tenemos hidro con caldera, Honda con producto de fuerza, motobombas, generadores, motopisones, una amplia gama. ¡Gracias!